Este lugar tiene el mejor latte de pistache que he probado te lo recomiendo, está ubicado en Rosarito. El menú ya es solo con código QR y ya subieron los precios al doble. Pero aquí estoy por lo que volvijaja. Igual de delicioso a doble precio. Tienen varios platillos, yo comí chilaquiles de 4 chiles. Mi hijo unas crepas de Nutella con frutas y un jugo de naranja. Mi madre unos chilaquiles de Arrachera y un café simple. Mi marido unos chilaquiles poblanos con un café simple. Aquí les dejo los precios de lo que consumimos y los precios de antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!